Siempre contigo, toda contigo, tuya y no más, mientras tú quieras, mientras me ames, tú me tendrás. Siempre contigo, alma con alma, piel sobre piel, no importa cómo, no importa dónde, no importa qué. Yo te prometo que te amaré toda la vida, quizá después, esto te ofrezco, si tú lo aceptas, aquí estaré. Siempre contigo, toda contigo, intemporal, para seguirte en la salud o en la enfermedad. Siempre contigo, alma con alma, piel sobre piel, no importa cómo, no importa dónde, no importa qué. Yo te prometo una eternidad, de amor bonito y sinceridad. Esto te ofrezco, si tú lo aceptas, tú lo tendrás. Nunca jamás me podrán separar, mientras prenda mi luz en tu alma. No dejaré ni una puerta al azar, te daré tanto amor, que querrás solo estar. Siempre conmigo, solo conmigo, mío y no más. Mientras tú quieras, mientras me quieras, hasta el final. Yo te prometo que te amaré, toda la vida, quizá después, esto te ofrezco, si tú lo aceptas, aquí estaré. Toda contigo, siempre contigo, iré. Indiana. Ajá López.